Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y por fin, por fin, otra vez videojuegos colombianos. Tenemos hoy este que se llama Vultures, Prelude to Scavengers of Death. El preludio es, asumo que el inicio del juego, una demo del juego, esto la verdad me sorprendió, me sorprendió enterarme de esta demo. Fue gracias al Instagram, creo, y al TikTok que me di cuenta de la existencia de esta demo, de este juego, que sí, es colombiano, por lo menos del equipo que yo veo que participa ahí, que más o menos identifico, son colombianos. Incluso aquí en los créditos están, dice diseño, programación, animaciones 3D, está Giovanni Beltrán, que es Agar 3S, él es colombiano. Design, programming y interfaz de usuario, es Mateo Ruballo Rodríguez, Karen Alga, de él ya hemos tenido oportunidad de jugar como dos juegos, que han sido más que todo de Jams, si no estoy mal. El bolillo duro, sí, no sé quién es, pero de ahí están los props en 3D, los modelos de Leopoldo, de Leonardo Kukaita. La música del señor Quiet Gecko, también de aquí de Colombia, y pues esto es ese. Este juego, este juego ya tiene la demo, que es la que vamos a jugar hoy, pero es un juego que, por favor, por favor, si les gusta, apóyenlo. Ellos lo que quieren es realizar una campaña para quienes les guste y quieran que este juego se haga realidad. Ellos están haciendo una campaña, un crowdfunding, pues para poder darle continuidad, y mejor dicho, no solo continuidad, sino finalización y todo lo que requiere este juego. Antes de comenzar, vamos a describir de qué se trata Bursures Scavengers of Death. A ver, dice acá que Enfréntate a zombies y monstruos temibles en este roguelike de terror y supervivencia por turnos mientras buscas el camino para recuperar un valioso artefacto. Desentraña la historia del Valle de Salento ¡Uy! Me encantan las referencias a Colombia, el Valle de Salento y su caída después de un ataque bioterrorista liderado por una secta secreta involucrada en la poderosa corporación Eugénesis Tech. Ok, ok, me gusta, me gusta. Ay, iba a decir algo más. Ah, bueno, básicamente, y antes de comenzar, vi el trailer del juego y es que hagan de cuenta que juegan Resident Evil, puede ser el 1, el 2 o el 3, más o menos así como esa estética de eso, esa estética gráfica además de esa época, pero con con esto elementos de estrategia basada en turnos. Entonces, pónganle, o sea, se ve una maravilla. Entonces, vamos a jugarle. Eso sí, la demo está en inglés y en este proceso, digamos que, pues, entiendo que la quieran poner en inglés porque si además ellos quieren un crowdfunding, pues, tiene un poquito más de alcance el hecho de que esté en inglés el juego, pero espero que puedan también ponerla, al menos esta demo en español, como alternativa. Pero bueno, comencemos. Suena la radio, dice Leopoldo, tú debes descubrir la ubicación de el cofre donde está la muestra que el cliente quiere para recuperar su storage, no sé qué es. Este es un antiguo cofre. Ellos deben tenerlo en un cuarto específico. Leopoldo dice entendido lo buscaré que buscaré información. Leopoldo, la entrada está llena de zombies. La radio. Bueno, la radio en verdad es alguien que le está hablando a través de la radio, ¿no? Nosotros lo sospechábamos. Debe haber una ruta alternativa para la entrada principal. Bueno, me gusta que es un inglés básico, ¿no? Esperaba como, ay, no, que me encontraba con cosas de inglés a veces que yo no entiendo. Si se dan cuenta, miren. Si se dan cuenta, miren. Miren este escenario tan bonito. Dice, radio. One lost thing. Una última cosa. Leopoldo, ¿qué? Revisa el documento principal, el documento de las instrucciones para la misión. Will come handy. No sé qué significa. Leopoldo, ok. Entonces, ese documento que es el tutorial. Entonces, vamos a darle aquí la flequita. Dice, modos de movimiento. Sneak. Muévete silenciosamente reduciendo la posibilidad de alertar a los enemigos. Caminar normal. Hace ruido. Incrementa la posibilidad de alertar a los enemigos. Correr. Los enemigos pueden alertarse y entrar en modo de combate. Ok. Tenemos tres formas de movernos. Segundo. Modo de combate y puntos de acción. En combate, en el modo combate, tú tienes la posibilidad de ejecutar hasta dos acciones. Además, tú puedes moverte, ah, tú puedes moverte o atacar. Esto depende de cuánto AP tú tengas. El AP asumo que son los action points. Puntos de acción. Shows how many. Muestra cuántos puntos de AP han sido consumidos. Ah, no. Pueden ser consumidos. Serán consumidos. Perdón. Serán consumidos. Es decir, yo elijo una acción y me dice... Aquí me muestra cuántos puntos de AP se van a gastar. ¿Sí? Perdón. No. Mentiras. O sea, esta barra es la de AP y me muestra cuánto se pueden consumir. Si tengo dos barras de AP y tengo... Voy a hacer dos acciones, pues por cada acción se me va a consumir un punto de AP. Así es que lo estoy entendiendo. Y perdón por confundirlos. Eh... Puntos especiales o SP. Dice... Algunas acciones requieren puntos especiales para ser ejecutadas. Esto dice acá la línea... Ay, venga. Y acá no me mostraron algo de líneas. No. Nada de líneas. Aquí es donde me explican lo de las líneas. La línea roja indica a los... El movimiento que los enemigos tienen en su área. Ok. Interesante. Ese es como el límite del movimiento que tienen en ese punto en el que están ubicados en este momento. Y dice... Eh... La barra de SP... Dice... Muestra cuántos SP pueden ser consumidos. Y lo mismo. Acá me muestra como la... La acción que voy a realizar y cuántos SP se van en esa acción. Me gusta ese tutorial básico. Coloca atención al nivel y examina objetos para encontrar documentos u otros ítems útiles. Eh... Tan... Eh... Como primeros auxilios, kits de primeros auxilios o munición. Si ven, se siente como un Resident Evil desde una perspectiva más cenital y por turnos. Estratégico por turnos, ¿no? Entonces... ¿Cómo es la cosa? Sneak, walk y walk y este sería correr. Ok. Entonces veo que el sneak es cuadrito por cuadrito. Walk puede ser dos a tres cuadros y run cuando ya son más de... Cuatro o cinco cuadros. Bueno, acá dice info. Info. Antiguo cofre. Main. Principal. Eh... Roba el... El cofre antiguo. Roba el cofre antiguo que contiene la muestra que el cliente necesita. Tareas. Encuentra el... Encuentra el... La... La localización del cofre. Encuentra el... El cuenta del cofre con la muestra que el cliente está requiriendo. Documentos ninguno. Otros. Tutorial. Ya, ese ya lo vimos. Ok. Entonces empecemos así. Digamos, sneak. Ah, y aquí voy a mostrando todos los... A medida que yo empiece a moverme. Voy a mostrando todo lo que yo puedo moverme. Ok. Acción. Dispara a un objeto en el dorso. Puede... Esto... Aturdirlo. Dispara al objeto en las piernas. Puede... Ah... Blow. Blow them. Blow them. No sé qué es. Blow them. Dispara al objeto en la cabeza. Puede... Causar... Causa que... Explode. Explode. Que es explode. Que se destruya. Que se muera. Que se... Explode. Y acá me muestra... La... Uff. No sé. Que me encanta esta interfaz. Se ve como clásica. Pero a la vez no sé. Está tan bonita. Dice... Esto me muestra como el tipo de balas que tengo. Dice 9 milímetros. Eh... Y dice que presiona R para recargar. Ah... No sabía que te toca recargar y todo, ¿no? Acá tengo kicks y tengo otros slots que puedo ocupar. Interesante. Pistola. Ah... Manufacturada en Bélgica. Ja. Ok. Usa balas de 9 milímetros. Ok. Eh... Bueno. Entonces empecemos. Vamos. Sneak. Recordemos que la idea es encontrar objetos, ¿no? Bueno. Acá veo que... Por ejemplo. Cuando tú quieres moverte y te tapa un objeto. Tienes que... ¿Si ves? Por ejemplo. Esto sería como la primera cosa que podríamos opinar de que los desarrolladores tengan en cuenta. Es que... Haya un efecto de transparencia cuando necesites pasar en una zona donde hay objetos, ¿sí? Por ejemplo. Acá habría una transparencia. Que muestre como el cuadrito. Para que uno pueda darle aquí y pues pueda hacer el sneak, ¿no? A ver. ¿Esto qué? ¿Será que esto sirve para algo? Ah, no. No me puedo mover. Allá hay alguien, ¿no? Eso es un zombie. Pero no está despierto el hijo de madre. Está como... ¡Uy! Hay hartos zombies. Esperen. Ni yo... Ah, bueno. Hay una desventaja con el juego. ¿Puedo mover la pantalla? Para ver lo que hay. Por ejemplo. Ahí me permite ver que allá hay una puerta y acá hay otra, ¿no? Pero no hay objetos. Entonces vámonos por lo lógico. La primera puerta. O sea, esta de acá. Nos vamos lento. No despertemos a los zombies. Ah, ¿por qué me sale esta opción de select? A ver. Select. Examinar. Examinar. Nada interesante. Ah, yo no sabía que esos mueblos los podía... ¡Ay! Examinar. Porque si los puedo examinar, de pronto hubieran tenido cosas adentro, pero no revisé esa parte. La forma en que comienza el juego me hace recordar un poco el Resident Evil 2, ¿no? Que va el camión, bloquea la calle y uno tiene que empezar ahí a buscar cómo... Bueno, vamos entonces a la puerta. Open door. Ah, qué chévere. Hasta para abrir la puerta son... Todos son opciones, ¿no? Dice, área hostil. Ah, lo chévere es que nos muestra un mapita. No me ha fijado en el mapa. Y si yo le doy clic... ¡Oh! Qué genial. Me muestra lo que hasta el momento yo he descubierto. Dice, clic derecho para... Drag to mob. Ok. Clic derecho para hacer esto. Left flip para rotar. Ah, no. Al contrario. Left flip... Ah, ya entendí, ya entendí. Scroll para zoom. C para centrar. O sea, en nuestro personaje. Y escape, pues, para cerrar. Bueno. Ya encontramos en este cuarto un objeto. Pero hay un zombi allá bloqueando una puerta que nos va a tocar... Pues, matarlo, ¿no? Deberíamos matarlo, ¿no? Pero vamos primero por el objeto. A ver. Vamos lento. No despertemos a nadie. Me gusta, me gusta. Es sigilo. Es tantas cosas. A ver. Form. O sea, documento. Examinar. Dice... Esto es un... Un form. Es como un documento. Eso es que uno llena, ¿no? Una encuesta, por decirlo así. Pero tiene algo escrito en la parte de arriba. Dice... For with written message. O sea... Un documento con un mensaje escrito. Yo... No sé qué significa. Managed. Intenté, ¿no? Intenté escapar de la oficina. Pero... Uno de los... Critters. Que es un critter. Ah, debe ser referirse a los zombis. Aún... Está intentando morderme. Uy, ya casi ya el inglés me... Me... Me molestó. Eh... Dice... Yo estaré... Aquí... Hasta que... Golpee el... Bucket. Hasta que yo golpeé el bucket. O sea... El este basura. No entendí. Que... Si tú estás leyendo esto... Olvida... Olvídame... Por algún... Inconveniente causado. O discúlpame... Por algún inconveniente causado. Bueno... No sé. No entendí bien esa parte. Pero dice que... Tú... Zombificado amigo... Eustaquio. Bueno... Lo único que me da a entender es que... A él lo mordió un zombi. Intentó escapar. Lo mordió un zombi. Se quedó atrapado. Y se convirtió en zombi. Y esa fue la carta que dejó. Como pidiendo disculpas de que si se vuelve zombi... Pues lo disculpen. Eh... Supongo que esto es lo único que hay cerca a la ventana. ¿Qué es lo que dice? O sea... Este debe ser Eustaquio, ¿no? Me gustan los nombres que usaron. Eustaquio. El nombre es muy... A ver... Select. ¿Qué podemos examinar de ahí? Leopoldo. No tengo un dinero... No tengo dinero. Ah... Pero sí se puede usar. Parece que se puede usar. Si encontramos monedas... A ver... ¿Y esto qué tiene, por ejemplo? Water. No puedo tomar agua de esto. ¿Y por qué no? Ni que fuera quien sabe que... A ver... ¿De acá qué podemos examinar? Básicamente todo se puede examinar. ¿Un café? ¿Por qué no? ¡Wow! Tomé café. Bueno... ¡Qué bien! Tomé café. A ver... ¿Qué hay por acá? ¿Qué puedo yo hacer? A ver... Select. Trash. La basura. ¿Debe ser eso a lo que se refería el man? Ah... Esto está vacío. Acá hay otra puerta, ¿no? Pero a ver... Dice... Info. Ah... Es el mensaje que encontramos ahorita. Ok. Antes de matar a Augustaquio... Vamos por esta puerta. De pronto encontremos algo. Esta puerta. Dice... La puerta está bloqueada del otro lado. Oh... Me hace... Es que... Es Resident Evil. Ah... Es Resident Evil. Claro... No cualquiera va a tener como la paciencia de decir... Me voy a pasar esto en modo silencioso. Y yo lo entiendo. Pero es que ese es el... El principio... Eso es lo que le da... Ese toque de... De... De paciencia al juego, ¿no? A ver... ¿Cómo disparamos entonces? Yo le doy acá... ¿Y cómo disparo? Ah... ¿Tengo que seleccionar al tipo? Ah... ¿Pero yo no estoy dentro del alcance o sí? ¿Hacia dónde le disparo? Ah... Acá... Claro... Cada disparo tiene un porcentaje. 90%... Y a la cabeza tiene un 90% de golpearlo. Bueno... Pues démosle... Démosle el disparo a la cabeza. ¡Uy! Lo logramos. Claro, como lo agarramos así es prevenido. Ah, sí, miren. Incluso Leopoldo está ofreciéndole disculpas. Sorry, Eustaquio. Ok, miren. Ya incluso dice zona segura. Eso me... Eso me permite a mí moverme... Dentro de toda la zona con más libertad. Y poder de pronto manipular objetos y cosas que de pronto vimos y que no... No podíamos originalmente... Por ejemplo acá... Esto no se puede... No se puede interactuar con esto. Bueno, necesitamos dos cosas. Unas llaves... Y una moneda. Es lo que necesitamos. ¿Para qué? Pues la moneda ya sabemos que es para... Para ver si de pronto podemos usar la máquina expendedora. ¿Qué hora son en el juego? No me di cuenta. Era en las ocho. Dice... Cero, dos... Ah, me dan puntos especiales por haber entrado a un área segura, dice. O parece que es un área segura. Move. Bueno, ahora sí, ya confirmó que es un área segura. Select. ¿Qué hay acá, por ejemplo? En el Counter Bots. Nada especial en este contenedor. Esto es de agua, ¿no? Ah, mire. Esta sí se pudo hidratar. Dice... Radio. ¿Sabías que hidratarte es esencial para tu condición atlética? Ok. Leopoldo. Absolutamente. Qué chéveres esos consejos, ¿no? Pero bueno, es verdad. Miren, cuando él se hidrató, subió puntos de SP. Bueno, acá hay un objeto. Obviamente. Me gusta esto, el brillosito. Ayuda mucho. Pero el problema es cómo selecciono... Ah, ahora sí. Uy, acá también debería como iluminarse esta zona para darse uno cuenta que se estará seleccionando. Si no, cualquiera piensa que no. Extinguidor de fuego. Dice, un kit de vida. Grandioso. Excelente. Por fin tenemos un kit de primeros auxilios. Eso me gusta. Porque hice space. Me salió la palabra space. Un escritorio. Dice, un escritorio con una pila de archivos que no tengo tiempo de leer. Ok. Si hay algo de este tipo de juegos, es que tiene una esencia muy interesante. O sea, tú lo puedes pasar como tú quieras. Si quieres estar dando bala, vas, llama la atención de los zombies y fu, 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 fu. O, eliges el camino del sigilo, te ahorras balas y lo dejas para ahí. De pronto un jefe, un enemigo más poderoso, etc. Esto también hay que... Ah, inició combate. Lo desperté. Desperté a este pendejo. Le doy la cabeza o que ustedes qué piensan. Puedo gastar los tres puntos que tengo de especiales. ¿Cuántos enemigos hay en este mapa? Tengo dos. Tengo dos. Entonces, yo creo que sí. Sí, sí, tengo dos. Aparte, mire, me van a dar balas acá. Arriesguémonos a darle en la cabeza. Bien. Y hay otro enemigo. Ok. Ok, ¿qué hago? Enturned. Siguete moviendo, zombisito. Ven, dale, dale. Siguete moviendo. Ah, qué chévere. Cuando yo salto turno, recupero puntos especiales. Miren, miren tan interesante eso. ¡Ay, hay más zombies! ¡Caray! La cagué. Hay dos más allá. Y vienen en turnito los hijos de madres. A ver, ¿desde acá le puedes parar la cabeza? Sí, pero lo veo difícil. A ver. ¡Ay, lo logré! Soy un crack. ¿Cuántas balas me quedan? Ah, no, lo que tengo es balas. Sigamos esperando. Sigamos esperando. El problema es que vienen dos seguiditos. No me gusta la idea de que vengan dos tan seguidos. Pero, ¿para dónde van esos tontos? Uy, ¿este por qué camino tanto? Uy, ¿qué hago? ¿Le dispara al cuerpo o qué? Va a tocar porque este no me hace gastar. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ahora sí me dio miedo! ¡Me dio miedo! ¡Me va a atacar! ¡Ay, caramba! ¿Qué hago? Pero, espere, no me puedo mover. ¡Ah, caray! Me va a atacar este bicho. ¡No! ¡Me atacó, perro! La cagué, la verdad, la cagué muy feo. ¡Uy! ¿Cuántos disparos necesitan cuando son así? ¡Uy! ¡Lo esquivé! ¡Lo esquivé! Por fin, lo maté. Ahora, a este sí le voy a dar un disparo en la porra. A ver, va. ¡Bien! Bien, Fidel, bien. ¡Cuatro zombies! Ok, acá hay como una agrupación de papeles, dice. Notas de oficina. Friday, 7 de abril, viernes. Uy, dice el reporte. Sí, reporte. Continúa... Continúa el reporte para... Para llevar... Uy, no sé qué es lo que dice aquí. Dice que... Bueno, dice algo de que ha sido mordido por... Uno de los zombies. Dice que nosotros, yo no sé qué, en el estadio... Pero, eh... Que hay como zonas de emergencia, eh... En algunos lugares dentro de la ciudad, como seguras, al parecer, como zonas seguras. Dice que él confía en que se podrá hacer que la estación sea segura. Dice, espero tener la posibilidad de ver a mi familia de nuevo. Si aún... Si ellos aún están vivos. Pero miren, yo creo que él se murió primero. Bueno, encontramos ese documento. Esto... A ver... Revisemos cositas por acá. Yo soy así, yo soy de revisar cositas. O sea, no se enojen si... Si piensan que es que yo aquí... Me pongo a hacer mucha vaina, pero es que me gusta mucho revisar las cositas que dejan. Bueno, la zona es segura, así que podemos caminar con más tranquilidad. Me gusta que se pueda mover el mapa así... Que puedas elegir. Por ejemplo, vamos a tomar agua. Eso creo que nos da... SP. Y nos da vida también. Dice, uff, reviviendo. Mantente hidratado, promueve... ¿Promueve qué? Bueno, promueve que estés bien, algo así. Y es verdad, en el juego el agua es importante para que estés... Te mantengas como sobreviviendo. Acá hay otra puerta. A ver, dice que el área es hostil. Todavía queda un bicho. ¿Dónde? Dice que el área es hostil. ¿Por qué? ¿Hay un zombie escondido o qué? Hay como un zombie escondido o algo. Me va a entender esto. Bueno, recogí balas de pistola porque me dice que hay un zombie. Pero mire, me lo muestra donde yo ya maté a varios zombies. A ver, ¿está vivo? ¿Está vivo uno de estos zombies? O sea, me está diciendo que el zombie que está acá está vivo, este. Es lo que me está diciendo que este está vivo. Tan raro. Será verdad. ¿Y cómo lo disparo si no puedo activarlo a menos que entre un nuevo combate? Es muy extraño. Muy extraño, la verdad. ¿Aquí esto qué? ¿Acá hay que empujar esto? ¿O no puede? ¿O sí puede pasar? Ah, sí puede pasar a través de él. Ah, acá hay otra puerta, miren. Hay dos puertas en este mapa. Ah, pero acá sí hay otro zombie. Es que miren, acá este zombie lo muestran como dormido, pero el otro día casi está así todo activo. Es muy raro porque yo lo maté. ¿Y acá hay otra puerta? Hay varias puertas, en verdad, en este mapa. Wow. O sea, se siente como de verdad cuando uno jugaba en Resident Evil o en Silent Hill. Eran, uff. Varias puertas, varios lugares para ver. Tenías que volver, que una puerta, que la otra. A ver. Vamos a matar a este. De un tiro en la cabeza. Listo. Adiós. ¿Desperté a otro zombie? ¿En serio? Me dice que hay otro zombie. Ah, ya lo vi. Está ya oculto. Ok. Ven, perro. Ven. Ven por mí. Ven, perrito. ¿Dónde está? Desgraciado. ¿No se puede mover o qué? ¿Dónde está? Ay, ay, ay. Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahora sí, venga. Ahí le di su primer disparo. Venga, a ver. Es lo que quiere. ¿Otro disparo? Venga. ¿Qué más quiere? Creo que con tres disparos más o menos se mata a un zombie, ¿no? Es lo que he entendido. Uy, este no se murió de una vez. Oh, oh. ¡Ay! Ya, listo. Dice que recarga tu arma. Ay, no sabía. No sabía. Hay que recargarla. Ahora sí lo maté. Uy, pero quitó mucha vida. Mire, me dejó de nuevo en 29. ¿Y tiene algo? Dice que hay algo. Hay algo en ese zombie. ¿Pero cómo lo recojo? Ah, mire. Select. Ah, ok. Me dejó balas. Pero son balas de... Handgun. Son como de escopeta. A ver, ¿qué más cosas hay acá en el mapa? Uy, es que hay varias puertas. Nos va a tocar ahorita devolvernos por ahí. Es que no sé por cuál puerta comenzar ahorita. Está bien... Bien tremendo. Qué loco. A ver, examinar el escritorio. Dice, carta del jefe. Thursday, 30 de marzo. Control de cuartos. Recipiente. Julieta Vargas Mendoza. Cabeza de... Cabeza de la inteligencia. Del equipo de inteligencia. Julieta Vargas. Vargas. ¿Vergas? Acá dice, ¡Vergas! Creo que cuando... No sé si le hicieron intencionarlo. Cuando estaban haciendo todo el proceso aquí de escribir. Se les fue aquel... Pero dice, Julieta... ¡Vergas Mendoza! Bueno, Julieta Vargas Mendoza. Esto... Dice que tiene acceso al código de la colección privada de abril. Dice que algo del panel de control de la puerta está experimentando un funcionamiento normal. Dice que este mes ha sido, nosotros recibimos un objeto muy preciado, muy importante, que debe estar seguro. Este es un cofre antiguo, lo que estamos buscando, propiedad de un hombre de negocios. Sí, un importante hombre de negocios. Toma esto con mucha seriedad. Es una orden. El código que puede... El código que expirará esta noche es 35LTN2. Meibu Conrad Captain Signet Received. Ok. 35LTN2. Ya tenemos el código. Dice Leopoldo... Yo he encontrado el... No, ahora, yo debo buscar el cuarto de control. Tal vez ahí yo pueda encontrar una pista sobre el password de la colección privada. Ok, ahora toca buscar ese tal cuarto de control. ¿Hay algo más por acá que valga la pena explorar? No, nada. Ahora, mi pregunta es, ¿hacia qué puerta... ¿Hacia qué puerta decidimos irnos? ¿Hacia qué puerta nos vamos? A ver... Vámonos, tenemos primero que comenzar por esta puerta. Esta puerta hacia dónde nos va... Dice cuarto de interrogación. Vamos, a ver. ¿Qué es el cuarto de interrogación? Uy... Aparte el juego tiene esto de las lucecitas así todas intermitentes. Como de... Ah, esperen. Hay una entrada secreta al cuarto de interrogación, miren. Y allá hay otro documento importante. A ver. Dice... Notas del caso 3452-23. Miércoles 5 de abril, Patricia... No sé qué. No sé qué. Dice que... Culpable en la veracidad de sus... ¿De sus qué? Como de su... Testamento, no. Como es de lo que dijo. Ajá. Ajá. Ella... Ta, 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 ta... Con el... Bueno, no sé. O sea, es que... Donde estamos es como una oficina de policía, ¿no? O sea, igual... Casi igual que... Que recién dibujos... Que también el protagonista llega... Y en una de esas tiene que visitar la... Esta de policía, ¿no? Bueno, pues... Veo que no hay nada más. Al otro lado del cuarto, pues... Hay algo para obtener, pero... No podemos obtenerlo. Tenemos que estar cerca de él. Entonces, pues, vámonos. Pero, entonces... Qué chévere cómo se va completando el mapa. Entonces, asumo que para llegar allá... Tenemos que ir por esta puertica. Entonces... Vámonos. Es esta, ¿no? Es esta puerta. Vámonos. Está muy chévere. O sea, el juego está muy chévere. Ay, comenzó combate. ¿Cómo que comenzó combate? ¿Dónde está el zombi? No lo vemos. O sea, no está... No está visible aquí. Entonces, vamos primero... El kit de primeros auxilios. ¿Dónde está el monstruo? ¿El zombi? ¿Será que nos curamos por seguridad? Dice que... Los... Los kits de primeros auxilios curan 20 puntos. ¿Qué hacemos? ¿Dónde está el enemigo? Pero... Pero ya nos vio. Quien sea, ya nos vio. Pero no lo veo yo. No llego a... A observarlo. ¿Dónde está ese pendejo? ¿Dónde estás, caray? O sea, me ves, pero... ¡Ah! Es que está dentro de una reja. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Oh... ¿Dónde está? el enemigo hoy yo por lo que demonios es esta cosa lo dice la radio yo sé que no es el mejor momento pero uno de los clientes nos habló de un monstruo como el que tú estás observando obtén una muestra de su sangre y reservarla como un gran premio por decirlo así dice leopoldo primero yo tengo que buscar la forma de hacerle daño con esta cosa a esta cosa después obtendré la muestra radio entendido y se toma una muestra del mutante no yo como carajos desde acá le puedo disparar y polchiras como hago ay dios mio se mueve mucho como hago disparé en la porra pero no es mucho lo que le hago ay dios mio cuánto daño me hizo uy increíble que le haya esquivado el ataque que hago amigos dice puedo empujar al enemigo ah no sabía que tengo esa habilidad desde cuando tengo esa habilidad pero que consume esa habilidad si lo empujo que consume eso un punto de lo dañé y ahora lo puedo le puedo hacer daño en la cabeza wow que bien ay turno del enemigo ah no no pasó nada vámonos para acá shoots le puedo disparar desde acá ah cero cero de daño porque se quedó allá el enemigo bueno mejor para mi que se quede haya trabado ay ahora si viene para acá dice que es lo que esa cosa esta haciendo yo pienso que esta recuperando vida no pienso no pienso no creo que esto vaya a morir si vaya a morir con tu arma actual estas en lo correcto necesito encontrar una mejor herramienta para este trabajo que es lo que me están dando a entender entonces que voy a hacer escapar y buscar una arma aquí por ejemplo ok que es lo que buscar pues dice que es opcional pero dice que si voy a buscar un arma mejor para atacarlo no pues yo lo voy a atacar con esta vez que pasa uy es que si no le quita como ay ay no 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 mentiras perdón señor vámonos vámonos yo creo que vámonos para la puerta así no me así no me sigue cierto interrogación esto interrogación de patricia velasco velasco segunda sesión evade las preguntas sobre el asesinato nerviosa frecuentemente mirada al espejo sobre el caso 345623 dice el presente yo yo presento el archivo del caso y la caja que contiene las evidencias miente bueno es como el registro de un caso dice radio uno de los tus clientes está interesado en esa persona leopoldo en patricia velasco velasco si él está interesado en que tú robes un archivo relacionado con ese caso tal vez tú puedas encontrar más información en el cuarto de evidencia leopoldo buena idea esto yo estoy en el cuarto de evidencia ¿no es este? ah no dice interrogation el de evidencia es otro ¿cómo puedo matar entonces ese bicho? bueno veo que algunos iconos se quedan como activos por ejemplo el de que todavía un documento acá cuando yo ya lo recogí eso no tiene sentido bueno vámonos a ver qué pasa con el bicho no sé nos estará siguiendo oh sí entonces nos toca es como irnos y después encontrar una forma como de de matarlo es que a ver hasta dónde yo puedo moverme allá hay puerta sí hay una puerta allá pero la pregunta es ¿puedo moverme hasta allá? ¡ay! 10 puntos de vida ¿qué hago? sí sí me puedo ir hacia allá aunque hice select ¿puedo examinar los cuerpos? no pero me quito había este bicho a ver examinémoslos ¡ay! no leí la puerta a este bicho de que me haga daño no 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 apúrate a ti mismo vamos a ir a la puerta y abrirla y vamos listo necesitamos encontrar un arma para matar ese bicho sí o sí vamos a curarnos ahora sí yo creo porque me da vaina y vamos a encontrar vamos primero a ir allá dice que es una zona segura no no es tan segura en verdad seleccionar escritorio ah este es el cuarto de pruebas ¿no? uy balas de pistola qué bien qué más hay por acá que podemos examinar nada más que yo pueda examinar por acá ay qué chévere otra puerta esta puerta me saca al área de espera uy me salva porque me da la oportunidad de poderme uy qué bien qué bien esto me da uff me da la oportunidad de de ir acá esta puerta ¿se acuerda que estaba encerrada? ahora la puedo abrir desde acá uy qué bien ahora ya puedo ir a esa bueno si quiero volverme puedo hacer eso o si quiero dar toda la vuelta eso es una ventaja porque si después si quiero matar a este bicho lo puedo hacer uy dice inicio de combate ¿por qué? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿qué es esto? ¿es un bicho raro? un perro zombie disparémosle en la porra ¿sí lo matamos? ¿cómo que turno del enemigo? ¿cuántos hay más? ya bueno todavía el juego tiene como pequeños errorcitos pero 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 todo muy bien o sea nada que afecte nuestro y esto entonces ¿a dónde nos lleva? esto es otro cuarto interesante quiero ver qué hay ahí creo que para matar el zombie ese uy ese zombie feo necesitamos la escopeta por eso encontramos las balas de escopeta creo que es precisamente para eso uy ¿qué encontramos acá? hartas cosas miren balas ok excelente y otro documento dice notas del vigilante watchman dice esta blasted ¿qué es blasted? este blasted ese blasted north corridor o sea la puerta del corredor norte en el hall principal es mantiene funcionando mal ¿por qué demonios esta maldita puerta se daña tanto? estoy seguro de que cristian bueno como que él no está haciendo bien su trabajo bueno no sé ahí nos están ah miren nos dieron como dice yo eh tengo una copia de la llave en mi cabina o sea en mi sí y como sabemos cuál es la esta del señor la cabina del señor como sabemos ah aquí 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 conseguimos la llave para acceder al área norte y posiblemente allá encontremos el cuarto de control super ¿no? listo pues vamos al corredor sur salgamos de acá espero que no nos salga nada por acá mientras caminamos está muy chévere el juego de verdad y miren o sea es una demo y miren todo lo que llevamos jugando y todo lo que nos han dejado probar en ese tiempo imagínense el juego ya más elaborado más largo nos va a dar nos va a dar muchas posibilidades de hacer muchas cosas bueno entonces ahora vamos a abrir alguna de las puertas del corredor norte acá nos van mostrando como si es tan chévere nos van mostrando diferentes casos opcionales que podemos resolver ¿no? ok esperen ¿cuál será el cuarto entonces de evidencia? bueno entonces vamos a esta puerta ¿no? de la que queremos pasar ¿es como lo entiendo yo? ¿dónde estamos nosotros? ah aquí por aquí entramos nosotros dice hall principal ok acá hay un documento importante en el hall principal no acá este bicho se va a despertar tan chévere esta vista que nos dan aquí ah es que la puedo colocar totalmente cenital si yo quiero me gusta documento de recepción abril 5 reservo esta entrega hoy desde el departamento central contiene algo cuidadoso de la colección del cuarto de colección privada tres pinturas un cofre antiguo una pequeña estatua de una mujer que baila ok dice aquí hace mención al cofre que aparentemente es bueno estamos buscando ¿no? encuentra la forma de obtener esa colección privada tienes tienes el mapa bueno no sé algo del mapa dice que en el mapa ¿qué? en el mapa ¿qué? que el mapa me muestra hacia dónde debo ir o que se actualizó el mapa no entiendo no o sea no entendí la verdad qué es lo que decía aquel mapa ay empecé a caminar pendejo listo primero he descabezado listo a ver por dónde vamos ¿qué hay detrás de esta puerta me gustaría saber aunque quiero ver que ahí de pronto vengo debajo este sillón nada interesante disparémosle desde acá así así va a ser fácil matarlo y ahora sí se dio una vuelta muy larga bueno pero sí ahí lo mantenemos a la distancia creo que me quedó una bala creo que me quedó una bala voy a recargar tu arma ¿cómo es con R? pero ¿cómo la voy a recargar si no tengo ah no ya ya la recargué entonces vámonos por aquí ¿as que me voy a la cruza? vamos por acá a ver ¿qué encontramos acá? ¿dónde nos llevará este cuarto? a ver ¡uy! ¡uy! ¿qué lugar es este? dice cuarto de instrucción pero si hay algo allá si hay algo allá uy no pero ¿cómo mato a estos bichos desde acá? ya sé cómo hacerle me largo o sea entro y me largo o sea hago daño y me largo y así recupero ay no no puedo recuperar puntos especiales ah hueva le sigue caminando recuperaba puntos especiales o sea que si hay que tener mucha estrategia acá porque no es como tan hay agua agüita el agüita creo que si nos da uy nos sube muy poquito ok pero si allá hay algo algo importante ah un kit de primeros auxilios ¿qué hacer? ¿qué hacer? intento entrar de nuevo a ver ¿qué pasa? por ahí le disparé y ese le hizo uy son muchos son demasiados uy maté a ese así tan fácil no lo che ay dios mío no señor no me ataque cinco de vida ¿qué hago? ¿en la cabeza o disparo? no en la cabeza de una vez tenga vengan a ver sonrisitos esquive perrito ten para acá diez de vida a ver ¿qué vas a hacer? ¿daño? esto ¿qué hago? empujemos a uno de estos tontos y a este también ¿lo podemos empujar o le podemos disparar? ah entiendo qué bien usamos los puntos más estratégicamente empujamos a uno y le hicimos daño al otro pues tuneamos para así poder qué bien qué bien ah todavía está aturdido todavía está aturdido todavía está aturdido aprovechemos oye qué bien ese eso empujaría a aturdir funciona muy bien ¿todavía hay otro enemigo? no dices una segura ya recojamos lo que hay por ejemplo ¿esto qué es? bala de pistola bienvenidas por acá está mis primeros auxilios ¿cómo los agarro? ah aquí es de acá primeros auxilios bueno vámonos algo más que yo tenga recoger por acá por ejemplo acá esto quedó la cafetera me dio puntos de especiales vamos para allá open door a ver aquí por acá uy un zombie casi a mi lado dice corredor occidental ¿no? west no sí west el mapa es para hacer una demo el mapa es grandísimo ¿qué? ¿hay otro enemigo por acá? ah bueno una máquina de café qué bien este tipo ni cuenta hacia hoy nosotros bien otro disparo en todas las cabecitas y agua eso recojamos agua que es lo que necesito pero por qué no me deja allá rehidratado esto a ver qué más por ejemplo acá podemos hacer es que el mapa es muy grande a ver vamos hacia qué vamos qué podemos hacer acá vamos hacia allá a ver qué encontramos por acá por ejemplo necesito una una llave ok no se puede abrir entonces ¿hacia dónde nos vamos? podemos irnos por esta a ver también o no así se nos deja se nos deja todo es como tan misterioso a ver ok por acá computador nada me dice acciones ¿por qué? ¿a qué le voy a disparar? nada interesante eso es como un qué una zona de ensayo ay sí precisamente es como de tiro una zona de tiro uy uy se viene el zombie se viene uy camino mucho ay debo recargar el arma pendejo qué bien lo aturdí lo aturdí ojalá se muere un turno más sí se muere otro turno ahí ya lo mato bien 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 pero porque me dice que todavía hay daño todavía ah no ya zona segura que por acá miren si hay cosas cómo no a ver qué hay acá un kit de primeros auxilios qué bien listo vámonos de acá ok entonces la zona de tiro entonces tenemos acá otras dos puertitas vamos a ver qué hay en esas dos puertitas porque no puedo allá a ver oiga de verdad está muy chévere es como dicen como decimos por acá uno se engoma mucho con estos juegos bueno acá tenemos unos uno para dispararle casi que a la espalda o qué espero o a ver espera qué hay por acá que valga la pena pues pareciera que no hubiera nada pero uno no sabe a ver listo matamos a uno uy porque donde apareció ese vamos a dispararle este en la cabeza bien y así podemos dispararle al otro con más tranquilidad antes de que venga antes de que venga para acá que no sé por qué ay no son más zombies viene otro en camino vamos a ese caminemos lejos del otro a ver camina perro qué me vas a hacer lo dije como aturdido sí lo dije aturdido qué bien eso soy una cava zombies pero necesito recargar mi arma cuántas balas me quedan ah no lo que tengo es armas lo que tengo es balas a ver tenemos que hay acá nada que hay acá nada yo todo es ah no si acá hay algo mire dejaron algo uy un kit de primeros auxilios ya tengo como tres kits porque hay un carro dentro de este lugar ah es que esto no es un carro esto es como en la calle aquí estamos como en la calle ah sí es una zona de parqueo oh es que esto es un mapa grande esta parte es un mapa re grande es una zona de parqueo acá lo que hay son zombies mijo uy ya casi hay muchas cosas para hacer matemos a este hay que matarlo es lo mejor que podemos hacer en este momento uy porque a ese sí lo maté con un solo tiro no pues me extraño a ver zombiesito qué quieres hacer intentar matar desde ahí mijo no mijo no mijo ya que el que llegue aquí usted ya lo habría mandado usted qué chévere qué chévere de verdad está este juego hace rato no he jugado un juego de turnos así tan entretenido de verdad que tiene mucho potencial y de verdad de verdad de verdad me gustaría que la gente viera mucho este video para que ayudemos de verdad a este equipo tan chévere o sea es que tienen una buena propuesta de verdad de verdad es muy buena propuesta bueno por fin nos dejaron en paz creo o no todavía todavía que ya listo empecemos a explorar acá lo que hay en los carros con la de pistola acá sobre este ay un perro un perro un perro un perro un perro un perro zombie ay de verdad que estos estos como que se mueven mejor ah me va a hacer daño ay lo esquivé más de buenas muere perro eso te pasa bueno era un perro malo no un perro ya zombie ya pues no se puede morir en verdad porque ya está muerto aquí qué hacemos atacamos al perro zombie que hay más posibilidades de que nos haga daño eso y al hombre zombie le vamos a ver sus disparos normales que espero alcance porque me quedan tres balas ay uy esquivado perrito ahora tenga empujoncito disparito otro disparito claro que sí yo se lo doy mi hijo otro disparito venga claro que sí claro que sí ahí tiene su disparo ok como que ah ya ahora sí sona segura ahora sí examinar qué hay dentro de este carro más balas de pistola de por sí voy a recargar voy a mirar el mapa la verdad es que el parking lot ya está totalmente explorado eso parece a excepción de que hay dos puertas una acá y otra acá pensé que entonces vamos a explorar primero esta no no estén conectadas entre si yo me vaya tan arriba y después resulte que ya no puedo moverme es que uy acá hay un zombicito pero a ese lo mato fácil ya adiós me murió le cojamos los auxilios y acá una nota veamos qué dice la nota nota del cuarto que es boiler no sé qué es dice yo finalmente tengo la llave la llave de la caja fuerte del jefe de policía Irons me suena ese nombre Irons bueno no sé pero para algo servirá debe ser la llave que abre la parte del West Row del West Hall pero de algo servirá dice abre la caja fuerte del jefe pero y cuál será la caja fuerte de él cuál de estas o a ver primero que todo este es el boiler room y dónde está el cuarto del jefe del chief dónde está el chief todavía no hemos llegado al cuarto del chief entonces no sé cuál será la caja fuerte de él será esta no bots followers no nada interesante cuál será su caja fuerte o sea yo no veo que acá haya una caja fuerte como tal dentro de este cuarto no sé no sé cuál será entonces ay qué pasó me asusté caja fuerte no veo nada en el mapa que como que me indique que por acá hay alguna caja fuerte entremos por esta a ver qué es lo que nos vamos a encontrar por acá te rindo un poco oh y esto está lleno de zombie uy cinco zombies no son bien pendejos son bien pendejos nos toca matarlos porque es la única se vienen en cantidad estos perrillos primer muerto qué más viene uy uy hay uno qué es esto este es un zombie especial este de acá es un zombie diferente si se dan cuenta uy algo alguien algo dejaron acá qué es esto los quince primeros auxilios a ver pues a ver pues si voy a usar este primeros auxilios para curarme de paso empuja a este pendejo uy si empujó al otro qué chévere no sabía que eso podía pasar voy a dispararle ahora a este para que empuja a este ah no ese sí ya no empujó al otro y voy a dispararle a este bien bien vamos bien vamos bien creo que voy a empezar a dar disparos en la cabeza porque no sé qué más hacer acá disparos en la cabeza bien primero ¿quién más quiere disparos en la cabeza? ¿usted quiere disparos en la cabeza? ok tendrá su disparo en la cabeza claro que sí usted mejor porque necesito dispararle a este bicho de acá oiga entonces murió ay no 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 esperen no 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 empiecen a hacer daño ¿será que me pueden hacer daño desde ahí? ah sí pueden empujar a los otros qué bien listo otro con disparo en la porra ah se viene el zombie es especial quiero dispararle a ese en la porra puede uy sí no lo mata de una les voy diciendo no ahora sí curémonos 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 no lo mata no lo mata no lo mata no lo mata ese bicho aguanta demasiado botó una llave que viene a eso vengo a recoger mis llaves vengo saca por mis llaves vamos a empujar a uno de estos pendejos eso vaya empuja a su amiguito y a este lo voy a disparar en la porra listo nos quedan dos nos quedan dos necesitas recargar tu arma perfecto la recargo con gusto porque tengo tiempo y ahora disparemos este tonto que nos queda uy oiga acabamos con harto zombie estábamos rodeados de zombies está estuneado el pendejo ese el juego tiene su nivel de dificultad o sea si uno está pendiente de varios factores que de la vida que de las recargas y eso adiósito todavía queda un enemigo ah no ya ahora si ya no me vengan con cuentos muy bien kitsitos de primeros auxilios dice una llave diamante llave diamante dice que se pregunta que puedes bloquear esa llave oiga otro kit de primeros auxilios cuantos cayeron ahí cuantos kits sabían ok por acá pues no nada 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 de interés pero aquí ya nos lleva a la salida donde originalmente estábamos ¿no? bueno pues ya viendo que ya recorrimos toda esta zona y que la salida ya no nos importa vámonos por acá de nuevo y vamos a ese cuarto que estaba bloqueado de pronto encontremos lo que ayuda esa llave a abrir o no de pronto con alguna de estas llaves habrá sí 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 es con cuál con cuál con cuál llave con cuál llave fue que la desbloqueamos ah pues con esa con la llave diamante ¿cierto? sí es con la llave diamante que la desbloqueamos uy acá hay dos zombies a ver uno en la cabeza listo y al otro cuerpecito no venga a joderme la vida no ese la esquive que bien perrilla me gustaría saber es cómo es el proceso esquivado o sea yo sé que yo no oprimo ningún botón que ¿cómo se determina? es un proceso aleatorio ¿cierto? o sea como de porcentaje uy este bicho me va a hacer daño ah debió haberlo empujado uy no me hizo bastante daño venga lo empujamos mejor y ahí sí claro más bobos ¿cómo que? ah ya computer hay algo en ese computador dice yo puedo usar esta terminal para encontrar un archivo específico pero no tengo algo que buscar en este momento tal vez después bueno parece que ya encontramos como un lugar donde después vamos a necesitar hacer algo en específico ah pero esperen acá dice que estamos en el cuarto ¿de dónde? ah archivos pensé que estábamos en el cuarto del del chef nada interesante nada interesante ok pero no sabía que si podíamos como o sea ese computador lo vamos a usar para algo después sí o sí ¿para qué? pues buscar información de algo no sé eso es lo único que me van a entender pero bueno es bueno saber eso es bueno saberlo listo entonces computadora algo vamos a hacer te vamos a necesitar más adelante veamos el mapa entonces ya hemos explorado toda esta zona nos faltaría matar al zombie de acá necesitamos saber lo de las otras dos puertas bueno pasar el main hall estas dos puertas tenemos pendientes entonces vamos no pero esperen acá esto qué ¿dónde me metí? cuarto de evidencias ah ¿se acuerdan del cuarto de evidencias? necesitamos buscar la evidencia de la es que acá hay dos cuartos más y yo no me había fijado hay dos puertas más bueno pues vamos primero uy activé algo bicho computer puedo usar para ¿para qué? ah para averiguar sobre el 2IRS que estamos buscando ok ¿pero qué? ¿qué dijo? ¿que sí encontró información o no? la interrogación no, no, no interrogatorio pero no sé si logré logré cumplir esa misión o no o que no no la he cumplido ¿dónde está el bicho? no, no está aquí ah no me asuste el perro hay otro es que lo chévere el juego también hizo eso que si tú estás en corredores no tienes acceso a mucha luz o sea hasta que no llegues a una esquina donde donde tengas posibilidad de ver por ejemplo aquí miren ¿cuántos bichos habían acá? dice zona segura ahora sí miren por acá hay algo hay algo hay algo hay algo acá ¿cómo puedo seleccionar? dice cabena vamos a ver aquí hay caso 3, 4, 5, 6 bueno Hurtado Benítez el cuerpo de María Hurtado Benítez fue encontrado en estado de descomposición con múltiples no sé qué símbolos de un culto en su estómago una esmeralda verde que es el símbolo de ¿qué? alguna esmeralda verde habla de Miguel Alejandro me gusta que usan nombres pues latinos ¿no? está envuelto en este culto peculiar no sé qué bueno me gusta que hay un me gusta porque estos casos nos revelan un poco más de la trama que hay detrás del juego relacionado o sea aparte de los zombies eso otras cosas pasaron en en el mundo antes de que bueno de que los zombies dice así que Lieutenant Miguel está involucrado en esta secta hay una nota al final otra nota Lieutenant Miguel robó la llave al archivo ¿sí? Stolen robó yo no sé cómo encontrar decir bueno no entendí eso el radio así que parte de la evidencia está en ese archivo Leopoldo tú lo dijiste o tú no lo dijiste algo así busquemos por Lition Miguel el único con el tatuaje mata al zombie con el tatuaje ¿cuál zombie con cuál tatuaje? ¿hay un zombie con tatuaje? ¿o nos vamos a encontrar un zombie con un tatuaje? qué loco zombie con un tatuaje pero bueno ¿hay algo más que yo debo encontrar en este cuarto? no mi pregunta es ¿será que ahora sí puedo ir a la computadora? ¿será que de pronto en la computadora ahora sí vale la pena buscar algo más o información o algo así? o eso no a ver veamos si ahora sí funciona de pronto ah sí perfecto aquí puedo ver evidencia relacionada con el caso tal ¿allá? no nada eso ah no sí hay algo más 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 hay una transcripción de una conversación de teléfono secreto miguel sí señor P ha tomado a cuidado de maría hay toda una historia misteriosa acá alguien como como que hace parte de una secta y la lidera tremendo uy ¿qué pasó acá? miren se quedó acá esto bloqueado ¿sí ven? en este del SP se quedó bloqueado acá la carga de SP qué cosa tan tan rara bueno vamos a ver a dónde estará el zombie del tatuaje ¿no? está muy chévere hay muchas cosas que hacer son varias tareas ¿será este el zombie el tatuaje? no lo sé dice zombie zombie normal ¿ven? se quedó aquí este por ejemplo es un pequeño error ¿no? del juego pero espero que los desarrolladores lo vean para que todas esas cositas las vayan teniendo en cuenta y les sirva a ellos pues para el desarrollo ¿no? de verdad espero tener la oportunidad de jugar el juego completo está está de verdad muy bonito los felicito bote basura balas ¿qué más hay por acá? café listo bueno lo único que sé es que acá no había no había zombies zombies con tatuajes listo a ver ¿dónde está el zombie con tatuaje? a ver M ¿será que el zombie con tatuaje será uno de los que está fuera en la calle? no no creo no creo que sea uno de los que está en la calle ¿sí? este es uno de los que está en la calle y yo acá todo fresco vamos a irnos para la calle a ver a ver qué pasa puede que sea uno de los que está en la calle no sabe zombie normal este es un zombie normal vamos a hacerlo así listo mate a uno no es un zombie con no entonces me sale la palabra zombie ah pero si tiene algo o todo algo dice que ¿qué? que debo recargar mi ah recargar la la pistola a ver uy 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 se me están acercando mucho ay se me están acercando demasiado no no este zombie dejó algo ay que bien que lo esquivo Ahora sí venga su disparo en la cabeza Para que aprenda Ay, no puede ser que no haya sido efectivo Me quito vida Yo no quería eso Bueno, lo único que sé Es que no era ninguno de ellos El zombi con tatuajes Bueno, pero recogimos Un este de puntos auxilios, que bien Listo Bueno, por lo menos dejamos la zona limpia Eso es lo que podemos estar seguros Dejamos la zona limpia Qué chévere, ¿no? A ver, entonces ¿hacia dónde nos vamos? ¿Hacia? ¿Allá? ¿O hacia allá? Es que quiero encontrar la escopeta para matar El zombi especial Pero esa puerta tenía algo especial Si ven que tiene un símbolo diferente a esta? ¿Qué hacer? A ver, qué hacer A ver ¿Será que esta es la oficina del... Dice Corredor Norte Run Cuarto de press Y cuarto de control O sea que hacia allá es donde debería ir Pero entonces Entonces esta puerta para que es Dice ¿Qué es esto? Antes de irnos a la Norte Run Que es donde está nuestro... Llamó el objetivo principal ¿Qué es esto? Un área segura Pero... O sea, no tengo que hacer nada acá o qué Es como para recargar Porque tiene café Vamos a coger café La de esta expendedora Si asumo que no funciona Porque no tengo monedas Ah, está A ver, ¿qué hay por acá? ¿Qué por acá? Ah, sí, sí hay algo Un libro llamado Resident Evil La conspiración Umbrella Para... O sea Qué mejor forma de dar a entender Que este juego Es en honor Bueno Se inspira mucho En Resident Evil O sea Bastante Pero... Pero tiene su... Tiene su propio estilo Su propia... Su propio modo de ser Bueno, zombis Si usted está muy atravesado Se me larga Oiga, ¿por qué no hice tanto ruido? No desperté a otros zombis Acá hay un micro cuarto Un micro cuarto Qué chistoso Pero no No hay nada allá ¿O será que hay algo que activar? No creo Como algo Que yo active tocando No, no, parece que no Y esta es la puerta que Venía de la oficina Ok Lógicamente Fuerte Tengo varias tareas Encontrar el cuarto de control Matar Tomar la muestra del mutante H-23 Matar el zombie con tattoo Y abrir la caja de seguridad Del jefe Uy, un perro Un perro Un perro Un perro Un perro Un perro Los perros Si hacen como más daño Porque se le Tiene más Movimiento ¿Si ven? Ok Uy, había otro zombie Acá escondido Un perro No había Yo nunca he intentado Dispararles a las piernas Para ver si Eso los deja como Como atontados A ver Disparémosle a las piernas Bueno Lo maté I'm sorry ¿Hay otro? Bueno ya Dice Que ya Pero acá hay una puerta Y nosotros la ignoramos Pero me voy a curar Y voy a recargar También Vamos Entremos a esa puerta ¿Qué tiene para? Ah, es un baño Es un baño Es un baño Es un baño Pero los baños Si algo me ha enseñado Los juegos de zombies O de Silent Hill Es que los baños Siempre van a ser lugares Peligrosos Siempre te va a salir Algún zombie Mira, este zombie Está orinando Adiós amigo Tú ya no orinas Pero acá si había algo Mire Ajá Pero como recojo eso Nota del baño Yo he descubierto Dónde y cuándo Ellos Tendrán W Cuarto de interrogación Miércoles Está seguro De que no diré una palabra Miguel Será Estar al otro lado Lo convenceré ¿Quién será W? Dice Nuestro Nuestro ¿Qué? Nuestro protagonista Ah, interesante ¿Otra nota de baño? Ah, no es la misma Pero sí ¿Quién será B? ¿Quién será B? Ah El olor es terrible Dice Está oliendo la talla Nada Nada interesante Nada interesante Ok Pues si no hay nada Verdad interesante Pues ¿Qué hacemos en el baño? Nada Ok Vemos que el olor Era terrible en ese baño Y que hay un tal W ¿Quién será W? Y habla algo Del cuarto de interrogación Pero pues ya estuvimos allá ¿No? Me parece muy raro Vemos que hay por acá más Acá sí hay algo ¿Balas? Balas, ¿no? ¿Qué más hay? Nada interesante Y esto es el cuarto de ¡Por fin! Por fin El cuarto del jefe Necesito una llave Para abrir esta puerta Pero si ya tenemos Dos llaves O sea ¿Así falta todavía otra llave más Para ir al cuarto del jefe? Eso sí es molesto Porque el cuarto de interrogación Todavía me sigue saliendo Que hay una nota Será que Al yo haber hecho Lo que ahorita hice De leer De leer lo que leí De pronto encuentre algo Algo más A ver Oh, no Pero yo pensé Que ya tenía Todas las llaves El cuarto de interrogación Es a ver ¿Qué pasa? Quiero saber Si es que acaso Después de haber hecho Lo que hice Me van a dar Otra pista más Por acá Ya descubrí Todo lo que se vi Descubrir acá Ya está todo Ya se descubrió todo No entiendo Bueno Entonces solo nos quedan ya Dos lugares Para visitar Bueno Como tres lugares Pero no hemos resuelto Ninguna de las misiones principales O sea Ninguna de las misiones secundarias Y ya vamos a ir Al cuarto principal Qué triste Debe ser que este juego Debe tener también Como cosas secretas Como pasa con los juegos Precisamente Resident Evil Que a veces Pasan a la vista de uno Y uno no se da cuenta A ver Qué cuarto nos faltaría Algún cuarto secreto O algo que no hayamos visitado Bueno pues ya Tocó entrar a este Porque qué más Si encontramos La llave del jefe Pues chévere Porque tenemos La llave De la puerta De la caja de seguridad De él Y creo que la caja de seguridad Es la que va a tener La escopeta Con la que podemos Atar el otro bicho Uff Téngalo por seguro A ver Qué cuartos hay acá Bueno Ahí ya hay Uno ahí en el mapa Un perro Un perro Un perro zombie Adiós Perro zombie Bueno Vamos a ver Qué hay en esta puerta Primero que todo Ay no leí El título De esa puerta Ay hubiera sido bueno Para saber Qué me iba a encontrar A ver qué cuarto Uy hay un zombie Tras mío Cuarto de prensa Creo que aquí Debíamos Ay pero miren Acá había otra puerta Acá había otra puerta Y no me fijé Ay No pues ¿Qué hacemos? ¿Lo empujamos? Yo creo que lo dejé Stuneado Si no Ya me estaría acá Matando a este bicho Ay no No lo Dios mío Se me vienen todos ¿Qué? ¿Cómo que? Todo el daño Que le echo Y no se muere No Uy este bicho Va a hacerme daño A ver Empujémoslo Pendejo Llevaré la cabeza Tenga su tiro Para que aprenda a respetar ¿Cuántas balas tengo? Uy mi madre Tengo pocas Ay ay Otro Otro que viene A joderme la vida No me jodan la vida Uy qué bien Que se lo escribe Bueno Matamos al que estaba Detrás Ay este si me va a seguir Haciendo daño Me tengo que curar Tengo que curar Uy qué bien Se dieron Ay no Cómo va a hacer Uy se le disparó A la cabeza Y en vez de eso Lo Le Le No 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 Que me van a quitar Harta vida Estos pendejos Por fin Ahora me queda Solo este tonto Maldito A ver Disparen la cabeza Ojalá se muera Por fin Se necesita recargar Tú No Empujémoslo Es lo mejor Que podemos hacer En este momento Hay otro Por ahí caminando Y no lo veo Si hay otro Zombie más Porque La barra Que me sale Ahí debajo Me daño Del que hay Otro zombie más Miren Aquí yo puedo ver Cuántos zombies hay Pero no lo veo O sea Dónde estará Ese pendejo O sea El zombie Y el tatuaje Jaja Bueno que encontré Ah mírenlo Acá está No Porque me acerqué Pues que bien Lo acabé Sin tanto problema Listo Zona limpia Dice A ver Vamos por esto ¿Qué es esto? Nota de prensa ¿Sí? Algo así Dice algo Del jefe De Salento Valid Ah ¿Qué hago? ¿Me voy Para esa puerta? ¿O qué? Porque acá Esta puerta Me faltó De pronto Allí encontré Algo interesante ¿Cómo se me vino A pasar? Ah es que Estos juegos son así Les llaman O no mucho La atención Explorarlo Todo ¿No quiero explorarlo Es todo? Claro Miren Acá hay una puertica Casi que escondida Ah Dice que está bloqueada Del otro lado Vamos Aquí Y Vamos a la puerta A esta puerta Que dice Que allá está La colección privada Y el corredor norte Ok O sea que allá Es donde está El cofre ¿No? Hay algo acá ¿Un zombie? Ah no Soy yo Tienes auxilios Pero acá Si hay un zombie Adiós perro Bien Ah pero hay dos zombies ¿Dónde está el otro? Ah ya lo vi Uy ¿Por qué cuatro Evidiendo más? No 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 Me intenté pegar Adiós Empujo Y disparo Está muy bueno Este juego De verdad Está muy bueno A ver Dispárele Bien 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 Pero entonces Quedo en duda De que loco otro Que había en la otra zona Uy Combate contra ¿Cómo que este es el zombie? Ah no No es el zombie tatuado Espera Espera Que fuera el zombie tatuado ¿Dónde estará el bendito zombie tatuado? No creo que sea el mismo que teníamos que mandar Que era especial ¿Cierto? No creo Oye ¿Cuánta vía me queda? Ah 20 Uy que bien Ahora vamos a desbloquear la puerta Ok Ah ya Ya que es bloqueada ¿No? Ok Mi pregunta es ¿Esto hacia dónde conecta? Entonces Porque acá Este es el cuarto del jefe Está la colección secreta Entonces No sé No sé No sé ¿Qué hacer? Porque no quiero como que el juego se termine Apenas yo agarre el cofre Quiero como Bueno No sé si curarme Bueno Primero recarguemos Y ahora Me voy a curar Yo creo que si va a ser necesario curarme Como no sabe Entonces ¿Qué hay acá? A ver Acá hay otra puerta Acá hay otro zombie Adiós zombie Sí Lo siento Ay hay un perro No me ha dado cuenta Ah debía haber matado primero al perro Bueno pues vamos a stunearlo Lo empujamos Disparamos Creo que con dos disparos será suficiente Sí Y recarguemos 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 Me imagino este juego por ejemplo Que lo pongan en modo difícil Uy Por ejemplo Eso sí va a ser complicado A ver Miren Acá hay algo Miren ¿Qué encontramos? Unos auxilios Y este es el cuarto de control Que no sé para qué es Pero Recuerdo que tenía algo que ver Porque se encuentra el cuarto de control Uy un zombie Ah dos zombies Es verdad Listo ya Es una segura Ah miren Encontramos la llave del jefe Se los dije Bueno Tomemos agüita Leopoldo refrescante Miren Encontramos varias cosas que necesitamos Ay Dice Lieutenant Julieta's Journal Colección Bueno Hablan de la colección privada Hablan de Algo de Una clave También Miren Hakuta Eso debe ser una clave Hablan del cofre antiguo Listo Y aquí está Dice Código secreto Tenido Qué suerte Mucha gente En la estación Escribe ¿Qué? No sé No sé Lo que dicen ahí Bueno Para el que yo no hubiera podido acceder A la colección privada Si no hubiera sido por esa clave O sea que a la final Necesitaba ir hasta ahí Y esta debe ser La llave del club Abre La El cuarto del chef O sea del jefe O sea que Pues vamos al cuarto del jefe Primero ¿No? Antes de ir por el cofre Secreto Porque yo necesito Si o si matar al zombie Al zombie El tatuaje Y pues Y pues Encontrar mi escopetica Yo quiero mi escopetica A ver ¿Dónde es que es el cuarto del jefe? A ver Ah ya Por acá Entonces Bajemos Y si este gameplay Está re largo Si se da en el tiempo Para ¿Para qué? Para Ah que chévere Estos de agua Los puedo usar varias veces Pensé que eran de un solo uso Bueno Bueno por fin El cuarto del jefe Uy por fin Eso A ver que tiene el cuarto del jefe Es lo que quiero ver Recordemos que tenemos la llave de la caja fuerte Debe haber un zombie acá Porque me dice que es una zona hostil Pero no veo Quien está aquí Ah ya lo vi Ya lo vi Si hay un zombie Ah es el jefe Lo siento jefe Uy es especial Es especial Uy el jefe ahí no es especial No es cualquier jefe Ahora por eso se llama jefe Jefe ahí Lo siento jefe Este era mi jefe Pero ya no Lo siento jefecito Uy si que aguanta este tipo Todo por una bendita escopeta Todo sea por la escopedica Oiga no Este bicho aguanta verdad harto ¿Qué? 14 vidas No 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 A ver empujémoslo Disparito No Es que 5 puntos de vida Preocúpame Preocupa que no lo Uy por fin Si Ese tipo si aguantaba Ahora puedo intentar Abrir la caja fuerte Listo Uy por fin Pero perdí Bastante vida la verdad A ver Primero esto ¿Qué es? Ah Ta 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 Dice que He recibido una actualización Para la pistola Vea pues Vea pues Dice que puede matar Algo de criaturas Malditas criaturas Algo así Entonces vamos a la caja de seguridad Y encontramos la Uy La pistola especial ¿Es la que tenemos en este momento? Dice Esto es mucho mejor que ese estúpido Que Es un estúpido diamante O algo similar Ya la tenemos La estamos usando ¿Cierto? La que tenemos en la mano Con esa Si podemos ir a matar al Al zombie ese Al zombie especial ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Cierto que sí? ¿Cierto? ¿Sí cierto? A ver ¿Dónde es que estaba ese bicho? Ah ya Ya me recuerdo Pasamos la oficina Listo Entonces vamos a la oficina Primero curémonos Esto no es como de que De que lo que se nos dé la gana Venga y verá que ahora sí vamos a A acabar con ese bicho ¿Dónde está la puerta? Aquí Uy por fin Pero entonces ¿Por qué no hemos encontrado Al zombie Y el tatuaje? ¿Será que ese está en la zona de Posiblemente esté en la zona De donde se ¿Dónde es que? Por acá Vamos, vamos, vamos Yo sé que vamos a poder matar Por fin a ese zombie Recoger la bendita Muestra eso Ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Ay Un chico de madre Desde acá ¿Será que le puedo hacer daño? Dice Dispara Al dorso Puedo explotar Ah Ahora puedo Dispararle a alguien En el dorso Y le puedo hacer más daño Ah Qué chévere No me había fijado Que acá los zombies Le salen Las acciones que tiene La vida Y los puntos de movimiento Que tiene Eso yo no me lo había pillado Qué chévere Hasta ahorita Que veo eso Es que me doy cuenta Que uno puede ver la vida Y todo el zombie Y por ejemplo Miren Las habilidades que tiene Y los porcentajes De lo que hacen El daño Wow Eso sí es full estrategia Full estrategia Es que cantidad de vida Que le quito Ya Ya solo Nos falta Poquita Nos falta Poquita Oh Se nos acabó La vida Nos falta Poquita Un disparo más Y ya Este bicho Hace mucho daño Un empujoncito Un empujoncito De la buena suerte Y un disparito Por fin Lo logramos Monstruo Listo Por fin Lo hiciste No fue fácil Espero que la recompensa ¿Qué? Entendieron la recompensa Pero bueno Vamos a recoger La muestra ¿Qué dijeron? Ya tengo la muestra Excelente Listo Lo hicimos ¿Por qué se quede en mí? Ah ya Listo Ahora ¿Qué nos queda? Nos queda pues El zombi Del tatuaje Y lo del Antiguo cofre Pero pues Mi pregunta es Pues ¿Qué? ¿Hay qué? Porque pues O sea La única es que El zombi Y el tatuaje Estén en la zona De la colección privada Es lo único Que se me puede venir Aquí a la mente En este momento No sé ¿Qué más podría hacer? Es porque Ahora la musiquita Cambió Necesito Ay Debe haber tomado Agüita Es muy estratégico Y de mucha paciencia Ay No me había fijado En este cuadro Tiene cosas Ay No me fijé bien Bueno Lo único que nos queda Sí Ya Ya Exploramos todo el mapa Qué Tremendo demo Esto sí es una demo Pero esas demos Que te van a dejar Con muchas ganas De jugar Bastante Pues sí Ya Vámonos para la zona De donde está el cofre Y pues posiblemente Allá está el tipo Con el tatuaje Porque no sé Quién más puede estar ahí Y lo único Que se me ocurre Mira Ya salió La última puerta La colección privada Dice De acuerdo a las notas De Julieta El código es Ya lo colocamos ¿No? Vamos a ver Qué nos espera Ahí No es cualquier cosa Sí miren Acá están Ah no Acá hay balas Pero Dónde está nuestro Nuestro cofre Nuestro objetivo Dónde está el señor Zombie del tatuaje Oiga Qué raro Nunca logramos Encontrar Zombie del tatuaje Qué raro ¿Dónde quedó? Entonces ese zombie Estaba escondido ¿O qué era un zombie especial? No me acuerdo A ver Oh De pronto lo matamos Antes de hacer esa misión Qué raro El cofre Por fin Ahora ve a la entrada De dónde comenzaste Ah pero Ok No es como cualquier cosa Hay que ir a Hay que ir a Encuentrar Encontraste algo Balas Ok Ya entendí El juego No es como que Venga y ya Y la misión cumplida No Lo que nos están Dando entender Es que ahorita Tenemos que llegar A la entrada Y nos vamos a encontrar Posiblemente Con varios zombies A ver si tenemos Armas listas Pistola Uy Nos queda ahora Sí poquitas Balas Eso sí me preocupa Eso sí me preocupa A ver Cuáles hemos logrado Completado Completado Nos falta el del zombie Con el tatuaje De un Ah de un búho Dice Claro Claro Será que nos aparecerá Algún bicho Cuando lleguemos al final A la entrada De pronto En la sala principal Nos aparezca alguien Un tatuaje De un búho No Nada Lo logramos Solo que la música Del juego Lo pone uno tenso Ya lo logramos Lo logramos Sí lo logramos Pero nunca encontramos El bendito zombie Con el tatuaje Tiempo de dejar Tiempo de dejar este video Guau Miren amigos Esto es de verdad Es un aplauso Un aplauso Para este juegazo Ah y dice Se de los primeros En conocer En conocer sobre nuestra Campaña De crowdfunding Puede ser parte De esta épico Viaje Y desbloquear Y desbloquear algunos Premios Bueno regalos Increíbles A lo largo del camino Entonces miren amigos Míos Yo espero De verdad Yo espero Y quisiera apoyar el juego Y espero poder hacerlo Estoy digamos que En espera de algunas cositas Pero de verdad Quiero El juego está muy interesante Vale la pena Y además es colombiano O sea Promete mucho Y de verdad amigos Si ven este video Denle la oportunidad Jueguen también ustedes La demo Y desen cuenta De lo que hay acá Que es un juegazo Un juegazo En camino Entonces Esto Estoy muy feliz Muy contento Haberlo probado De verdad Bollsure Promete bastante Tiene Combinación de Resident Evil Estrategia Por turnos Combate por turnos Estrategia Exploración Los chéreos Que tiene varios objetivos Pero puedes irte Por el principal Si quieres O hacer lo que yo hice Que fue básicamente Desbloquear todo Excepto matar al zombie Con el tatuaje Pero de verdad amigos Estoy feliz Videojuego colombiano Espero les haya gustado No olviden darle like Comentar Suscribirse Y nos vemos en la próxima Bye bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil